Y dentro de toda nuestra actividad, la franquicia para nosotros es un área muy importante y nos hemos dado cuenta de que hay una serie de dudas o de consultas o de necesidades que tenéis como franquiciadores, también franquiciados, a la hora de llevar vuestro proyecto en marcha. Y por eso hemos montado este congreso. A ver si os podemos despejar alguna más y que sea un punto de impuesto. Soy Santiago García, responsable de comunicación, y os voy a ir guiando un poco durante lo que va a ser esta maravillosa mañana. Nada más, vamos a empezar ya pronto con las charlas porque ya sabéis cómo son los congresos y vamos siempre un poco atropellados. Me gustaría presentar a Eduardo Alvarilla. Eduardo, por favor. Eduardo es el presidente, perdón, es el director de la Asociación de las Franquicias, que le va a decir también unas palabras. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo la verdad que voy a ser muy rápido y efímero por aquí porque realmente lo importante sois vosotros, que habéis venido a un congreso muy específico, de más público, y va a ser solo un saludo. En primer lugar, agradecer a las leyes la posibilidad de estar aquí con todos vosotros. Es un orgullo que se han incorporado profesionales a la Asociación de las Franquicias de las Franquicias. Muy rápidamente, nuestra subvención es una relación patronal. Es algo que hoy en día en nuestro país no a veces no es fácil de entender, que vivimos solo de nuestros socios, única y exclusivamente. Por lo cual, esto nos da una libertad a la hora de tomar las decisiones, a la hora principal de venir y estar, que lógicamente se ha agradado. También tiene sus emociones, pero la verdad que tiene muchas personas. El hecho de estar hoy aquí, nosotros como filosofía, me gusta estar siempre con nuestros socios, apoyarles en todo aquello que queremos hacer, aprender de ellos. Hoy hay muchos profesionales y muchos temas que hoy, desgraciadamente, no voy a poder creer, porque yo quiero ir a Valencia, por tema profesional, por supuesto. Y poder atender a otro socio, por lo cual a veces es complicado dar servicio a todos. Y solo os voy a pedir que disfrutéis todo lo que podáis, que disfrutéis mucho. Gracias. Y nada más, que disfrutéis mucho del sitio, de los profesionales y los trabajadores.